hoy les voy a compartir mi receta de cómo hago el alambre yo utilizo bistec para asar pueden usar culpa o la carne que ustedes prefieran que sea bistec de res chorizo tocino jamón el jamón yo lo utilizo de pavo pimientos también me gusta ponerle pimientos rojos pero no había y cebolla y queso para gratinar queso chihuahua queso oaxaca desde su preferencia entonces todo esto esto lo voy a poner en pequeñas rodajas esto también voy a picar el tocino y el bistec también lo voy a hacer en pequeñas tiritas y el jamón en cuadritos aquí ya tengo todo en trocitos hice el tocino en pequeños trocitos el jamón en cuadritos la carne también en pequeños trozos tiritas el pimiento también en rajitas y la cebolla también en pequeñas entonces el primer paso es que en un sartén vamos a poner cocinar el cocino para que siempre quede su grasita lo vamos a cocinar por unos minutos y después vamos a reservar ya que el tocino está en este punto no muy crujiente vamos a retirar del fuego lo vamos a poner en otro recipiente y vamos a quitar el exceso de grasa de toda esa grasa que soltó el tocino estoy poniendo aquí un otro tazón y voy a dejarlo un mínimo y voy a retirar todo todo el tocino para poder quitarle toda esa grasa yo retiré toda la grasa del tocino pero la reservé en una tazita por si al ratito me hace falta grasita pues ahí le pongo entonces ahora voy a cocinar el chorizo yo también cuento su propio grasa voy a cocinarlo para que no quede muy muy cocina para que termine de cocinarse con la carne y con toda la grasa ya que está aquí en este punto voy a quitar el exceso de grasa y voy a agregar el jamón y pueden agregar también salchicha si les gusta yo hoy me voy a agregar salchicha y lo jamón tosiendo y chorizo y cocinamos y lo pasamos me voy a agregar vamos a agregar unos 3 minutos y ahora voy a agregar la carne la carne suelta su propio jugo pero en caso de que les falte grasita pueden usar la que le quitaron al cocino y al chorizo en caso de que ustedes lo vean muy fresco en este punto vamos a salpimentar vamos a poner la sal pimienta molida y salsa soya un poquito de comino molido también voy a poner ya agregue la pimienta en polvo la sal una pizquita de olor suiza agregue también ajo en polvo y nada mas voy a esperar a que se cocine bien voy a incorporar y vamos a esperar unos 10 minutos a que este cocinado el plato la salsa soya le da muy buen sabor si agregue si agregan salsa soya no agreguen tanta sal o tanto no quise vamos a esperar unos 5 minutos y voy a agregar la cebolla voy a incorporar y ya que hayan pasado 5 minutos de cocción voy a agregar la cebolla voy a incorporar bien y voy a agregar también los pimientos y dejo hasta que este todo perfecto en la cocina y dejo hasta que este todo perfecto en la cocina ya esta no fue un poquito de grasa pero bueno incorporamos todo bien y dejamos cocer unos 15 minutos o hasta que este ya bien cocinado todo antes de agregar el queso ahorita aqui tiene mucha aguita eso se tiene que resecar ahora todo va muy bien ya despues de 15 minutos que deje cociendo la carne ya esta cocida en este punto ya voy a agregar el queso yo voy a usar este queso shihuahua ponerle rotations lo ponemos para que se gratine lo ponemos para que se gratine lo ponemos para que se gratine un saludo así en cuanto gratine el queso y así es como yo hago el alambre utilice 3 cebollas medianas 4 pimientos un paquete completo de cocino 10 rebanadas de jamón 2 libras y media de carne de bistec de res y un paquetito de chorizo y así queda mi alambre espero les guste la receta y así queda mi alambre y así queda mi alambre y así queda mi alambre Gracias por ver el video.